bienvenidos a otro vídeo de curiosity cosas que no sabías número 1 el doctor holmes es considerado como uno de los primeros asesinos en serie de eeuu el cual asesinó a más de 200 víctimas en su hotel de los horrores dicho hotel fue creado y construido por el mismo allí perpetró los actos más horrorosos valiéndose de trampas pasadizos secretos cuartos insonorizados y habitaciones de castigo lo curioso de su caso es que fue apresado por una estafa que no logró concretar posteriormente intentó desfigurar su cara para pasar desapercibido pero gracias a esto los investigadores descubrieron que él era el culpable de todas las desapariciones que se habían denunciado finalmente fue apresado y su juicio duró seis días en octubre de 1895 lo condenaron a morir en la orca ante su ejecución holmes se burló de todos los presentes diciendo nací con el diablo junto a mi cama y siempre estuvo conmigo número 2 plantar árboles para graduarse de la universidad en filipinas se aprueba una ley que obliga a los estudiantes a plantar 10 árboles si quieren graduarse esta ley menciona que todos los estudiantes de secundaria y universitarios que se gradúan están obligados a plantar al menos 10 árboles cada uno para poder graduarse los autores de la ley mencionan que la legislación podría traducirse en 525 mil millones de árboles en una generación si se respeta la ley específicamente 175 millones de árboles nuevos cada año número 3 sabías que el veneno de escorpión es el líquido más caro del mundo el líquido más caro del mundo proviene del veneno del escorpión dorado también conocido como acechador de la muerte ya que es considerado como una de las especies de escorpiones más peligrosas su valor puede llegar a los 39 millones de dólares para conseguir este veneno la persona debe ordeñar al arácnido manualmente la razón por la cual este veneno es tan costoso se debe a sus componentes en él se encuentra el péptido cloroptoxina que ha demostrado ser potencial para tratar tumores cerebrales humanos componentes usados para regular la insulina y tratar la diabetes básicamente es muy valioso para la industria médica la realidad es que un escorpión de esta especie sólo produce hasta dos miligramos de veneno a la vez teniendo en cuenta que los escorpiones tardan de dos a tres semanas en reponer su suministro de veneno conseguir un galón de esta sustancia es muy difícil número 4 la alarma que prepara tazas de café este dispositivo te despierta con el olor de los granos recién molidos de café un ruido suave de bolas de acero y el sonido del agua hirviendo este tiene un compartimiento especial para la leche por lo que el líquido se mantiene en buenas condiciones hasta que se utiliza para elaborar el desayuno por la mañana incluso incluye un cajón para el azúcar de esa forma no es necesario levantarse de la cama lo fundamental este gadget tiene una alarma que se puede configurar para que suene antes o durante el proceso de elaboración del café podrás programarla para que te despierte cuando esté listo o cuando comience a prepararlo número 5 la persona que tocó el violín mientras le extraían un tumor del cerebro dagmar turner una mujer de 53 años de edad tocó el violín mientras le extirparon un tumor cerebral que se encontraba en el lóbulo frontal derecho de su cerebro justo el área que controla su mano izquierda con la que toca el violín esto con la intención por parte de su neurocirujana de asegurarse de no dañar la zona donde reside su habilidad musical los médicos la despertaron en la mitad de la operación para que tocase el violín y la misma concluyó siendo un éxito pudiendo extirpar el 90% del tumor incluidas las partes más agresivas y manteniendo intactas sus habilidades número 6 sabías que leonardo da vinci era ambidiestro no este famoso pintor podía escribir con una mano y dibujar con la otra al mismo tiempo este hecho se descubrió por medio del análisis realizado por investigadores del famoso museo de los oficios de florencia en italia al comprobar que el genio del renacimiento podía escribir dibujar y pintar con ambas manos para llegar a esta conclusión se realizó el análisis de varias de sus obras en donde observaron que en una de ellas habían frases escritas y que en ambos lados una había sido escrito con la mano izquierda mientras que el otro con la mano derecha número 7 el bosque con árboles doblados en polonia existe un bosque muy particular cuyos árboles están doblados este hecho aún no ha tenido una explicación con certeza y de hecho el lugar es tan poco conocido debido a que se encuentra lejos de las principales ciudades este bosque tiene alrededor de 400 pinos que tienen las bases curvadas aproximadamente 90 grados una curvatura que luego desaparece en la parte superior en la que los troncos siguen el curso natural de los árboles convencionales el bosque se encuentra ubicado en grifino al noreste de polonia llamado comúnmente como el bosque torcido existen varias teorías que podrían explicar el fenómeno entre ellas menciona que los árboles habrían sido modificados mecánicamente o a través de instrumentos que usan mecanismos de fuerza lo cierto es que nada de esto ha sido comprobado ya que incluso la madera de estos troncos no es adecuada para fabricar ni muebles ni ningún tipo de dispositivos como para que fuesen sido sujetos de explotación o uso sea cual sea el origen de este curioso fenómeno lo cierto es que estos extraños árboles y su misterioso origen se han convertido en una auténtica atracción digna de estudio y turismo 8 el cubo de rubik sabías que el creador del cubo de rubik le tomó más de un mes en lograr armar el cubo este rompecabezas tridimensional fue inventado por el escultor húngaro y profesor de agricultura erno rubik en 1974 saliendo a la venta en 1977 su inventor estaba obsesionado con la geometría y la construcción de estas figuras en 3d las cuales no fueron fáciles de hacer incluso después de haberlo creado a su creador le tomó más de un mes en resolverlo y actualmente el récord mundial establecido es de 5.55 segundos número 9 sabías que el gas natural no tiene olor por seguridad se le añade una sustancia que le otorga un olor característico para ayudarnos a detectar fugas pero realmente no posee olor alguno de hecho sabías que es el combustible más limpio de todos tanto en la etapa de elaboración extracción transporte y su utilización número 10 gallina negra la yansenami o gallina totalmente negra es una raza de gallina que peculiarmente es negra completamente desde sus garras hasta su pico e incluso sus órganos son completamente oscuros es originaria de indonesia de la isla de java aunque hoy en día son difíciles de conseguir debido a su elevado coste de hecho ya que su carne es totalmente negra se cree que tiene poderes místicos y está destinada solamente para ricos además a dentro de la isla representan un símbolo importante de espiritualidad y su espectacular plumaje negro significa una señal sobrenatural para los lugareños las aves adultas pueden llegar a costar entre 2.000 y 2.500 dólares los huevos sin fecundar en 200 dólares y los polluelos en 400 dólares número 11 el hongo que crece cuando cae un rayo se trata de unos hongos silvestres que crecen después de tormentas eléctricas es curioso debido a que aparecen justo donde caen los rayos se llaman callampas y son recogidos como una delicadeza del cielo y suelen ser cocinados en diversas formas de hecho se dice que son deliciosos número 12 el barrio oscuro de corea la villa guryong se trata del barrio más pobre de corea del sur este asentamiento fue construido a finales de la década de los 80 como parte de una reurbanización que comenzó el gobierno para realizar la infraestructura necesaria para los juegos olímpicos de seúl de 1988 allí se encuentran las personas desalojadas que no tuvieron otra opción que irse a vivir a refugios en forma de casas actualmente habitan entre 2500 y 4000 personas aunque en su mayoría son personas mayores entre 60 y 80 años la villa guryong es uno de los asentamientos informales más grandes y uno de los pocos que todavía existen paradójicamente se encuentra situado enfrente de las afueras de gangnam uno de los barrios más ricos de toda corea número 13 sabías que la daga de tutankamón es extraterrestre en realidad no es tan así pero sí podemos decir que la daga de tutankamón está hecha con materiales de origen extraterrestre ya que parte de su empuñadura se forjó con un metal de meteoritos este descubrimiento sucedió en 1922 cuando el egiptólogo británico hogarth carter después de una larga expedición al valle de los reyes antiguamente en tebas encontró la cámara de la tumba de un faraón hasta entonces perdido en ella había riquezas tesoros y lujos que no se habían hallado en ningún otro espacio similar entre ellos había una espada pequeña de hierro en perfecto estado de conservación sin saberlo el científico había encontrado la daga de tutankamón a pesar de la belleza de los artefactos en ese entonces no se conocían todavía las técnicas de fundición de hierro por ello algunos científicos sugirieron la posibilidad de que la daga de tutankamón tuviera un origen extraterrestre durante años esta suposición estuvo acompañada con mitos relativos a la maldición que caía sobre aquel que osara profanar la tumba del antiguo gobernante egipcio número 14 la isla que tiene un efecto óptico la isla mauricio esconde uno de los espectáculos naturales más sorprendentes producto de un desnivel que se encuentra en el océano el espectáculo natural que allí se encuentra es la célebre catarata o cascada submarina que sin embargo sólo puede verse desde el aire una explicación a este fenómeno es que los depósitos de arena y limo son empujados por las corrientes submarinas formando la ilusión óptica de estar ante una verdadera cascada submarina debido al constante movimiento de las fuertes corrientes del agua cambian los tonos cromáticos del agua es por esto que en las imágenes aéreas hace pensar que el paisaje está pintado en colores verdes azules y blancos creando la sensación de que esta catarata o cascada cae en el interior del océano número 15 el hombre que saltó a un volcán activo se trata de empedocles fue uno de los filósofos más hábiles mentalmente de la grecia clásica en el siglo 5 era reconocido por su destreza intelectual inquebrantable a pesar de ser un científico destacado entre sus contemporáneos así como un orador convincente su ego era más fuerte estaba convencido de que estaba dotado de un don divino conforme pasó el tiempo empedocles afirmó insensateces más duras en alguna ocasión tuvo la convicción de que podía cambiar el clima y curar enfermedades sólo con su mente la gente se empezó a cansar de su insistencia cuando se rehusaron a creer en su divinidad decidió demostrarlo aventando se voluntariamente al monte etna un volcán activo así podría mostrar finalmente que tenía poderes sobrenaturales evidentemente no fue el caso esto es todo por hoy no te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro instagram para descubrir nuevas curiosidades nos vemos en la próxima